A ver, se nos cayó la transmisión hace un momento, está por aquí lloviendo un poco Y como sabrán las dificultades del acceso a internet en las zonas rurales es muchísimo más limitado Entonces nuestra antenilla por ahí anda queriendo fallar Vamos a intentarlo nuevamente, vamos a continuar en donde estábamos Nuevamente bienvenidos a todos en el tercer episodio de Semillores Colectivos Nuevamente me da un gusto saludarlo y vamos a continuar en donde nos quedamos Porque si no se nos vuelve a caer la transmisión y ahora sí, ¿qué hacemos? Bueno, ok, hablemos de la luz en nuestras plantas, es sumamente necesario Muchas veces nos preguntan cuántas horas de luz, en qué momento, a qué hora riego, me planta, a qué hora la saco Bueno, pues tranquilícense, no es tan complicado, miren Vamos a ver aquí el tema de la orientación y la luz Mientras más grande sea la planta y más hojas tenga más amplias en sus ojos Sus hojas, vamos a tener una necesidad de más horas de sol Por ejemplo, según esta gráfica Tenemos aquí que el melón, el maíz, el jitomate, el pepino Con seis horas de sol están fenomenales Después viene el brócoli, los rabanitos, la zanahoria, el apio y la cebolla Y en esta agrupación se menciona de cuatro a seis horas de sol Si podemos nosotros hacer una diferencia entre un grupo y otro grupo Nos damos cuenta que, por ejemplo, el brócoli es una planta mucho más pequeña y con menor follaje que el melón O que los rábanos también son muchísimo más pequeños que el melón Por ejemplo, acá en la última sección que es acelga, espinaca, lechuga, repollo y perejil Nos habla de dos a cuatro horas de sol Esta tablita se las voy a colgar aquí en permaverde para que la tengan Para que la tengan ustedes sin Sin ningún inconveniente Y la puedan revisar en el momento que gusten Esta imagen nos muestra un poquito cómo podemos nosotros ubicar nuestro huerto Aquí se muestran algunas macetas Es un pequeño diseño Un pequeño dibujo muy simple Aquí se muestran algunas macetas Se muestran también las camas biointensivas Y esos solecitos es como va la ruta del sol en el día Por tanto, de alguna manera muestra esa ruta Si nosotros nos ponemos orientados hacia el norte De aquel lado al final de las camas Nunca se va a generar una sombra hacia atrás Y ambas camas en la parte de longitud Van a tener tanto por el lado del este y del oeste Pleno acceso Pleno acceso a la luz del sol ¿Qué pasa, por ejemplo, en las casas? En las casas normalmente pues no tenemos todas las veces O en todas las ocasiones espacio para diseñar estas camas Y tenemos paredes Las paredes siempre nos van a generar sombra Entonces, yo les invito a que generemos una dinámica en conjunto Mañana que tengan oportunidad de estar en su casa Y de ubicar el espacio en donde ustedes vayan a establecer su pequeño o gran huerto Observen cuáles son las paredes que pueden generarles sombra Cuáles son los árboles que también pueden generarles sombra O cualquier estructura que pueda intervenir en este proceso ¿Les parece? Y observen el sol desde la mañanita Después en la tarde a mediodía y más tarde ya cuando se va a ocultar Y vean la dinámica de las sombras Calculen un aproximado de las horas que ustedes van a tener acceso Y compárenlo con esta tablita que está aquí para que se puedan guiar Para que se puedan guiar con respecto a Con respecto a lo que A lo que ustedes puedan sembrar Para que no vaya a ustedes a generarles dudas Entonces, claro que ustedes pueden sembrar más Lo que ustedes gusten Pero no sería el óptimo Seguro que se les va a dar No tengo ninguna duda de que sí se les va a dar su producción Pero no a un nivel óptimo Entonces, ¿qué les parece si mañana Revisan el potencial de luz El potencial de sol que tienen ustedes ahí Para que nos puedan Compartir cuántas horas tienen ustedes por ahí Entonces, esa es la recomendación con el tema del sol Y con el tema de las horas de sol Vamos ahora a abordar el tema del acceso a el agua Bien, lo ideal sería tener un sistema Que nos permitiera recolectar el agua de lluvia Más en estos tiempos, obviamente Que al menos aquí en el Bajío Las estaciones de lluvia son muy marcadas Por ejemplo, el que nosotros podamos recolectar el agua de lluvia Nos permite, más allá de tener un huerto También generar un ciclo sostenible del agua En nuestro huerto, ¿no? Utilizamos el agua Tratamos nosotros de cosecharla De utilizarle nuestro huerto Y, pues, darle este ciclo, ¿no? Que es lo más, lo más, este... Lo más óptimo, ¿sí? Yo sé que no todos tenemos la capacidad Inclusive nosotros aquí No cosechamos el agua directamente con tubería Lo que hacemos nosotros es cosecha de agua Directamente en el suelo Con curvas de nivel y demás temas Que algún día les compartiremos Nosotros lo que les recomendamos Es que en dado caso que ustedes quieran poner su huertito Tengan una noción de dónde queda la toma del agua más cercana, ¿sí? Para que esto también les ayude a regar su huerto Si nosotros generamos un diseño consciente De dónde está nuestro huerto No vamos a tener inconvenientes, ¿sí? De repente no lo hacemos a conciencia Y ponemos el huerto Y resulta que la toma del agua Está hasta el otro lado Enfrente de la casa Y no en el patio de atrás Entonces eso va a generar una carga de trabajo Una carga de trabajo En la cual a lo mejor no estamos dispuestos O nuestros horarios no nos los permiten Y en vez de generar un espacio Que nos permita relajarnos Vamos a estar todos estresados Porque tenemos que andar cambiando En cubetas o en botes El agua hasta el otro lado de la casa Es muy fácil y muy sencillo Que ustedes puedan realizar una instalación Con alguna manguera Para acercar la toma Al lugar donde ustedes quieren tener su huertito Y si tienen la intención De poder cosechar el agua de lluvia Échense un clavado En todo lo que les puede ofrecer internet Con respecto a este tema Es un tema fenomenal Y que realmente nos ayudaría muchísimo Ahorita no estoy viendo sus comentarios Pero espero al final poder leerles Ok, entonces esta es la recomendación Con el tema del agua Si ustedes tienen lavadora o aguas grises Tratan de instalar un filtro Como este que está aquí abajo Del lado izquierdo inferior Que son como piedritas Hay filtros que se hacen con arena Con piedras Con ciertas coladeras Que pueden ayudar a filtrar un poquito El agua gris Y poderla utilizar en el jardín O en el huerto Y lo que les recomendamos también aquí Es que hay plantas que nos ayudan A filtrar estas aguas grises En una primera barrera Por ejemplo Un platanar O algunas papayas Y después que esa humedad Vaya poco a poco Llegando hasta su huerto Esto es lo que les recomendamos En el tema del agua Muy bien Vamos a entrar al tema De espacios adaptables Y aquí era donde les comentaba yo Que muchas veces No todos tenemos espacios Tan amplios En nuestros domicilios En nuestras casas Y pues de repente decimos Ah yo no puedo tener un huerto Porque la verdad Nada más tengo ahí un balconcito Y está hasta orientado al norte Y ni le da la luz del sol Ok Entonces en este espacio Y en esta sección Lo que vamos a ver Son las diferentes opciones De estructuras Y de formas Que ustedes pueden Tener en cuenta Para establecerlos O adaptarlos Al espacio Que ustedes tienen Si Vamos a empezar Con los más pequeños En ocasiones No tenemos Pues un espacio amplio Y vamos a empezar Con el tema de maceteros Que cultivos Se nos dan en macetas Bueno Aquí como pueden ver Desde las fresas Este Por ejemplo En una maceta muy chiquita Tenemos acá Los huacales Los huacales Si nosotros Los forramos Con algún plástico O con esas lonas De campañas políticas Que la verdad Son un recurso Buenísimo Para este tipo De maceteros Se los Se los recomiendo Forrar sus huacales Y poder tener ahí Unas plantas De jitomate De lechuga Realmente Con un huacal Que tengan Pues ya están Produciendo algo Al menos Algo para empezar Por ejemplo Esta maceta Es de alrededor De unos 15 litros Más o menos Y aquí lo que Sembramos Son chícharos Y los chícharos Los estamos Tutorando Con palitos De carrizo Si Imagínense Y aquí tenemos 5 plantas De chícharo Y ustedes Esto lo pueden adaptar Si Hay algunas otras plantas Que utilizan guía También Como los ejotes O inclusive Los pepinos Puedan adaptar Estas ideas A ustedes Esta es una idea Sumamente nueva Que yo He visto Y creo Que a lo mejor Para los espacios Muy pequeños No es tan viable Porque En primera Una paca De paja De ese tipo Pesa como 40 kilos Pero Si no tienen Acceso A sustrato O demás Pueden intentarlo Se ve sumamente cool Es una opción Es viable Ahí está Y si les queda En su Contexto En su En su diseño Adelante O sea Apropiense de ello Para eso Son las ideas Y este es uno De mis favoritos Los maceteros Con Botes reciclables Por ejemplo Los de la pintura Por ejemplo El bote Del agua La garrafa De agua Bese Que a veces Compra uno En el Oxxo Que son de 5 litros Por ejemplo Toda esta parte De las hieleras De De unicel Que a veces Tiramos Esas también Ustedes Los pueden Utilizar Aquí lo único Que les recomiendo Recuerden Siempre Es tener Un buen Drenaje Siempre Háganle Los hoyitos En el fondo A sus macetas Para que no Tengan Ningún inconveniente Aquí lo que podemos Ver que está sembrado Son lechugas Son zanahorias Cilantro O sea Aquí pueden sembrar Jitomates Pepinos Y demás Ya dependerá Cuantas macetas Les caben A ustedes En su espacio En este caso Si es un espacio Pequeño Vamos a ir subiendo De nivel Ya dejamos Atrás Todas estas Macetas Que son para Espacios pequeños Muy pequeños Pero ahora Vamos con Un espacio Un poquititito Más grande Esto es Square free garden Y el Square free garden Es un Es un huerto De un metro cuadrado Si Así es En un huerto De un metro cuadrado Lo que podemos Aquí hacer es Dividir y seccionar Para Tener Para tener Más o menos Alrededor de 16 cuadritos Como estos Que se ven aquí Es Es prácticamente Hacer un bancal Un bancal De un metro cuadrado Donde nos va a dar Alrededor de 16 departamentitos Para sembrar 16 diferentes plantas Si Nosotros Trabajamos Una propuesta De diseño Para una empresa De huertos Del municipio De León Y esta es Muy básica Pero se las vamos A compartir Se las vamos A compartir Este por ejemplo Es un bancal De 90 centímetros Por 90 centímetros Y aquí No tenemos 16 departamentos Aquí únicamente Tenemos 9 Para 9 variedades De plantas Por ejemplo Esta es una propuesta Muy simple Y muy sencilla Y son plantas Que en su mayoría O están en el nivel Más básico En el nivel Más fácil De producir Y en un nivel Intermedio Por ejemplo En este espacio Tendríamos Lugar Para una planta De kale Una planta De kale Y si no te gusta El kale Pues ahí le puedes Poner otra Brasica Que en este caso Puede ser un brócoli Por ejemplo Para una planta De jitomate Que jitomate Pues el que tú quieras El jitomate Cherry El bola El grape Del color Que tú quieras Aquí recordar Importante Con el jitomate Que es una planta Que necesita Tu toreo ¿Por qué? Por el peso Que generan Todos los jitomates Una planta De jitomate Te puede dar Alrededor de No sé 15 kilos Digo Dependiendo De la variedad Pero una planta De jitomate Saladet 15 kilos Más o menos Entonces imagínate Que cada corte Que tú hagas Va y si cortes Un kilo O dos kilos Que es lo que va a estar Colgando de las hojas Del jitomate Entonces es importante Que tengas en cuenta Que el jitomate Tiene que tener Un soporte Que le ayude Con el peso De los frutos Va que va En este diseño También Puedes Tener Dos betabeles Y es que El betabel Crece grandísimo O sea El betabel Es una raíz Brutalmente De hasta No sé Alrededor de 10 10 centímetros De diámetro 10 15 Centímetros De diámetro Es una planta Muy grande Aquí donde están Estos puntitos En diagonal Como si fuera Un dado Marcando el 2 Es donde nosotros Les recomendamos Que puedan sembrar Su betabel Para que haya El mayor espacio Disponible En esos dos betabeles Aquí en este En este diseño De un metro De un huerto Pequeño Puedes poner Zanahoria En este departamento De acá abajo Debajo del que Ahí puedes poner Zanahoria Y puedes poner Nosotros calculamos Que alrededor De 10 zanahorias Puedes cultivar En ese espacio Tan pequeño De cuánto Es ese espacio De 30 Por 30 Es un espacio Pequeñito Pero puedes cultivar Zanahoria Al lado de la zanahoria Te recomendamos Sembrar cilantro Cuánto cilantro Pues ahí si caben Muchas plantitas De cilantro Por ejemplo Yo creo que ahí Caben fácilmente Unas 30 A 50 Plantitas de cilantro Sin inconvenientes Después Vamos Con la lechuga Una sola lechuga Vale Una sola lechuga Ahí donde Donde aparece Ese puntito verde Entre la H De la lechuga Después abajo Tenemos El arugula Donde puedes sembrar Dos surquitos De arugula Y tener ahí Alrededor De unas 30 Plantas Más o menos Después viene La cebolla Y es que la cebolla Va a depender Si tú la quieres cortar Como cebollín O como ya Una cebolla madura Y grande Nosotros te recomendamos Que ahí siembre Cinco plantitas De cebolla En esos puntitos Donde aparece Va que va Después viene El rábano Y el rábano Es bien similar A la zanahoria No sé si ya Te diste cuenta Que está en la misma disposición Bueno ahí también Te recomendamos Alrededor De 10 Plantitas De rábano Más o menos Esta disposición Te puede ayudar Si tú quieres Hacer un huertito Chiquitito Porque no tienes Un espacio grande Si Solo tener en cuenta Lo que hablamos Al inicio La disponibilidad De la luz solar Para tus plantas Aquí estaríamos Hablando De 5 horas De sol 6 horas De sol Por mínimo Vamos a tomarnos Un espacio Para leer Algunas de sus preguntas ¿Les parece bien? Dice Floridalia ¿Cómo estás Flor? Me da muchísimo gusto Flor ganó Un kit Un kit Con envío gratis En la dinámica Que hicimos Con Kibernus Los plátanos Crecen mucho Más en tu clima Que si no me equivoco Es un clima Muy húmedo Ámbar Cervantes Dice ¿Las sandías Se pueden tirar Hacia arriba? Me imagino Que la pregunta Era con respecto Al chícharo No ¿Por qué? Porque la sandía Es igual que el jitomate Pesa un montón La sandía Es más rastrera Imagina que es Como una calabaza Entonces la sandía Va a dar el fruto Y va a quedar Sosteniéndose del suelo Héctor dice El kale El kale Es una brasica Es una planta De hoja Que se utiliza Mucho en las ensaladas Es un cultivo Relativamente nuevo Considerado un superfood En lo particular No es tanto de mi agrado Pero en verdad Es un cultivo Sumamente Nutritivo Y sumamente rico Para los jugos Los jugos verdes Por ejemplo Y las ensaladas Y hay Ya recordé también El kale También lo puedes hacer Como Tostadito Con sal Y aceite de oliva Y como si fueran Chips de kale Y te quedan deliciosas Para que lo revisen Ok Por ahí dice Paz Olivia Carrasco Rivera Cada cuando Se tienen que regar Los semilleros Ok Eso depende mucho De donde los tengas Yo te recomiendo Que los regues Diario O sea yo los tenía En un lugar Un poquito caliente Entonces yo los regaba Diario Mientras drene Puedes regarlo Diario Rosy Del kale Principalmente Se consumen sus hojas En ensaladas Tiene un sabor Semi amargo Pero contiene Mucha fibra Y proteína Perfecto Correcto Rosy Dice Hay otros autores Que recomiendan Sembrar más plantas En un huerto cuadrado Dependiendo De la variedad De las especies Si puedes tener Más plantas En cada cuadro Correcto Y aquí recuerden Que es mucho De experimentar Si tú dices Sabes que aquí Cabe otra plantita Bueno pues ponle Ahí otra plantita Si O sea Es experimentar Es retroalimentar Esto siempre va Gracias Rosy Saludos flor Gabriela De que profundidad Debe ser el square foot Como estamos hablando Aquí De zanahorias Yo recomiendo Que al menos La profundidad Del square foot garden Sea de 30 centímetros Más Por lo menos 30 centímetros Si pueden hacerlo De 40 Estaría súper Súper bien Dice Uriel Hola Uriel Nuevamente Tengo un durazno Como de 7 años Se llena de duraznitos Pero no crecen Es posible injertarlo Si lo puedes injertar Pero yo te recomendaría Que antes De que Lo intentes Puedas probar Con un fertilizante Muy rico En fósforo Y potasio El fósforo Permite La floración Y el potasio El amarre De fruto Y un crecimiento Más Más grande De tus frutos Va Si en mi casa Hay más horas de sol Puedo poner Maya sombra Hola Angélica ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Si Si Yo creo que si Sumamente recomendable Porque la radiación De mediodía Puede llegar A quemar Nuestras plantas Al menos nosotros Donde vivimos Angélica Y yo Que tenemos El mismo clima Y que es un clima Sumamente seco O sea No hay humedad En el ambiente Es muy fuerte El rayo De sol Va Ambar Ambar dice Entonces Cada que distancia Debe sembrarse La sandía La sandía Por ejemplo Si llegas A sembrarlo En el square foot De aquí Que te ponemos Puede sembrarlo En el lado Del kale Y que tienda A correrse Hacia afuera O sea Que tienda A irse Hacia Hacia Al lado izquierdo O sea Fuera de tu maceta Porque si Si empieza A irse Al lado del cilantro O el jitomate Uy pues Ahí se va a llenar De sandías Ya no te va a dejar Crecer nada Entonces Tratar de darle Camino a la guía Que vaya Hacia afuera Del 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 macetón No hay problema La mayasombra No daña el cultivo No Es una Recordemos Que la mayasombra Viene de diferentes Calibres Para permitir El paso De la luz Puede venir Al 30 Al 60 Al 60 Al 70 Por ciento Ya dependerá Por ahí Cuál tu requieras Poner Yo creo Que no No hay Este Realmente Una limitante En la mayasombra Al contrario Yo Por ejemplo Aquí afuera Voy a instalar Una mayasombra Para mis bancales Porque Está muy fuerte El sol Por acá De que depende La colocación De la mayasombra No se Ahí a que te refieres Rosy Por ahí Si nos puedes Poner la pregunta O como puedes Colocar la mayasombra Para esta especie En un huerto cuadrado Ah En un huerto cuadrado Lo que puedes hacer Es ponerle unos tubos De PVC encima En forma de arco Y ahí Engrapas O anudas La mayasombra Y te queda Chulísimo Gabriela Gabriela Dice que tiene Una higuera Que no madura Los higos Y los tira verdes Igual que Uriel Te recomiendo Que metas Un foliar Un fertilizante Orgánico Foliar Con énfasis En fósforo Y potasio Las aromáticas No necesitan Mucha profundidad De tierra No lo normal Lo que aquí hablamos En el School of Food Garden Es que tenemos raíces Y las raíces Si requieren Muchísima Más profundidad Que una planta De follaje Bueno Continuamos Vamos a hablar De la mesa De cultivo Esta es una de mis favoritas Y aunque tengo Un espacio muy grande En mi huerto Esta me parece Súper coqueta Y súper linda Porque podemos Trabajarla En altura Y es que Algo que Que a veces No trabajamos En altura Justamente es Porque todos los huertos Están en el suelo Entonces Si toca hacer ejercicio Extra Pero bueno Esta me gusta mucho Esta es una mesa De cultivo Prácticamente es como El metro El huerto De un metro cuadrado Pero elevado Si Tiene estas patas Que están aquí Es una Una estructura Que nos va a permitir Producir alimentos En poca cantidad Pero Que se adapta A muchísimos espacios Entonces Esta es una De las De las más De las más Padres Para mí Que Estoy a punto De De ponerme A producir Algunas cuantas De estas Para aquí Porque son Son hermosas Y son súper lindas Y aparte Le puedes instalar Sistema de riego Miren Aquí están las recomendaciones Y era lo que les decía Igual a lo del Squirrel Foot Garden Son 30 centímetros De profundidad 30 centímetros De anchura Y 30 centímetros De la otra anchura El punto es que Cada macetita Es un cubo De 30 centímetros Por lado Va Entonces Esta mesa Está súper Súper cool Aquí El único detalle Es que tenemos Que cuidar Que sustrato Le ponemos Porque si le ponemos Un sustrato Muy pesado Como el tesontle Este O como tierra negra Que absorben Muchísima agua Y se vuelve Súper pesado Puede no durarnos Mucho tiempo Por el peso Y por el agua De estos sustratos Miren Y aparte Aquí también Le puedes instalar El sistema de riego Por goteo Como pueden ver Inclusive aquí En las esquinas Están las plantas Que requieren Tutoreo Como los jitomates Ahí podemos Ver algunas cebollas Podemos ver Unas acelgas Un Brócoli De aquella esquina Y algunas otras plantas Por ahí Esta es una gran idea Yo podría recomendarles Esto depende mucho De su contexto Pero a mi Es uno de mis favoritos Mucha gente dice Pues es que no tengo espacio Para poner un huerto Pero tengo paredes Bueno Vamos a hablar De los verticales Va No es tan complicado Ustedes pueden mandar Hacer las estructuras Con algún carpintero Pueden mandarse Las estructuras Con algún herrero Y tener por ejemplo Estos pequeños macetones En sus paredes Obviamente El huerto vertical Si es sumamente Recomendable Para espacios Que son en verdad En verdad En verdad Pequeños Y que no hay otra solución Para poder producir Para poder producir sus alimentos Entonces Por ejemplo Aquí lo que Lo que están sembrando Son fresas Que las fresas Son súper Súper sencillas Y súper ricas Y muy fáciles De producir Y arriba Tienen unas plantas De romero Entonces Esto lo pueden mandar A hacer Con algún carpintero Esta de aquí También Y es sumamente popular Porque esta es Fotografía De un pallet El pallet Igual Se le puede dar Una reconstrucción Y podemos tener Un espacio Eso si Muy pequeño Como un macetero Porque prácticamente Sería un ancho De 10 centímetros Por un alto De 10 centímetros Y el largo Pues el largo Del pallet Por ejemplo Aquí tenemos plantas Principalmente de hojas ¿Por qué? Vamos a regalarle Un kit A la persona Que nos diga ¿Por qué? Aquí nada más Se siembran plantas De hoja ¿Les parece bien? Por ahí vamos a ver Sus comentarios Respuesta La respuesta correcta Se llevará un kit Con envío gratuito Permaverde Les pone el envío Por correos de México A la persona Que nos responda Correctamente ¿Por qué? En el pallet Únicamente Se recomiendan Cultivos de hoja Va que va El primer comentario Con esta respuesta Se llevará un kit Con envío gratuito Por correos de México Bueno Continuamos Este es otro vertical Y este es muy famoso También Porque son bolsitas De un material Biodegradable Es como si fueran De las zapateras Inclusive si tú tienes Alguna zapatera Que ya no utilices Y que la tengas Guardada en el garage O en donde tú guardes Los tiliches Puedes sacarla Y puedes hacer esto Le haces nada más El drenaje No se te olvide El drenaje Jamás se te olvide El drenaje Va Ok Entonces aquí Vamos Igual Si ustedes pueden ver Pero aquí está curioso Aquí si tienen Unas plantitas Frutales Pero Déjenme les adelanto Que no se les van a dar En su óptimo Y yo Les recomiendo Que en los verticales Tan pequeños No metan frutos Ahorita vamos Ahorita vamos a leer Por qué Este es otro Por ejemplo Este me encanta Porque son Son estructuras Por ejemplo Aquí laminares Pero esto Lo pueden hacer Con un tubo De PBC De 8 pulgadas Lo cortan A la mitad Y ahí le ponen Un sustrato suave Aquí lo que pueden ver Es que tiene pit moss Con perlita Lo blanco Que se ve En el sustrato Es perlita Y estos cultivos Que están aquí Son lechugas Lechugas orejonas Imagínense Cuantas lechugas Pudiesen ustedes Cultivar Si tuvieran Estas estructuras En su casa Acordándonos De Cómo son las paredes De nuestra casa Y cuántas horas De sol Van a tener Ok Recuerden Que eso No se les olvide Es uno Uno de los elementos Importantes Observar Nuestras paredes Y cuántas horas De sol Vamos a tener En nuestras paredes O en nuestro patio Para poder Cultivar Los alimentos Que nosotros queremos Este es brutal Y este se me hace Sumamente antojable Para el huerto O sea yo he estado A punto de comprar Uno de estos Pero Se me hace Que es mucho PVC Pero es un Garden Tower Que es Para principalmente Para cultivar Por ejemplo Aquí puedes poner Lo que son Lechugas Fresas Aquí está No sé Por ejemplo Cebollas También puedes poner Plantas pequeñas Va En este Como es vertical Y está Este Sumamente Eficiente En espacio Puedes cultivar Un montón Un montón Que puedes Cultivar Acá Entonces si quieres Poner fresas O sea si quieres Hacer algo Que sea con fresas Esta es una de las mejores Opciones que puedes tener Bueno esto Aquí cerramos Sistema de verticales Vamos a otros De mis favoritos Y estos en verdad Si son mis Mis favoritos Más favoritos Que la cama elevada Aquí la única Diferencia es que Tiene uno que Trabajar Agachado O en Cuclillas No sé como se dice Porque estas son Como mesas De cultivo Pero en el suelo Como estas Que están aquí Los bancales No es más Que un marco De madera O por ejemplo De tallos O de piedras O un macetón Grande Que te va a permitir Poner sustrato Dentro Y que no se derrumbe Por los lados Si Este es un bancal Y es sumamente Sumamente rico Trabajar con los bancales Les voy a decir Por qué Bueno yo Porque estoy más Acostumbrada Por ejemplo A trabajar En el suelo Ya de las parcelas Que tenemos Pero los bancales Son sumamente ricos Porque puedes tú Decidir Que sustrato Le vas a poner Y en qué cantidad Entonces Esto lo hace Sumamente rico Porque lo hace Muchísimo más fértil Lo hace muchísimo Muchísimo más Con capacidad De retención De agua Y aparte Con la tierra Sumamente suavecita Entonces Los bancales Si tú tienes Un espacio más grande Recuerda que vamos Creciendo En cuanto a opciones Si tú tienes espacio De diseñar un bancal Lo único que te recomiendo Es que tu bancal No sea más ancho De 1.20 Para que tengas oportunidad De alcanzar a trabajarlo 60 centímetros De cada lado Y que lo hagas Tan largo Como a ti Se te antoje Porque en verdad Es una opción Buenísima Y realmente Pues no se gasta Mucho más Que en la estructura Y en el sustrato Y si tienes sustrato Por ejemplo Todas O sea Puedes ponerte O sea Literal Lo que te estoy diciendo Puedes ponerte A barrer Toda la calle Donde se tiran Las hojas De los árboles Que están En las calles Bueno Todos los que sean Afortunados De tener árboles En las calles Todavía Puedes ponerte A barrer Toda la semana Las hojas De los árboles Y con eso Te aseguro Que llenas La mitad De un bancal De estos O hasta más Si Y eso se está Compostando Y entonces O sea Esto puedes hacer Esto es como Cama de cultivo Y aparte Como compostera A la vez O sea Está genial Y aquí aparte Me gusta Porque puedes Diseñarlo Con colorcitos Y ponerle Hileras de lechuga Hileras de eneldo Hileras de espinaca Hileras de betabel Hileras de cilantro Hileras de arugula Hileras de Creo que esto es Albaca Creo Al final Entonces tú puedes Diseñarlo Como te guste Y como quieras Y esto Para mí es como Súper hermoso No Por ejemplo Acá tenemos No sé si es Bok choy Si creo que es Bok choy Tenemos Lechuga Esto es Tazoy Creo Esto de acá Scale Y otro Bok choy Entonces los puedes Diseñar como a ti te gusten Y a mí la verdad Me encanta Y aquí no hay Ningún inconveniente Para meter el sistema De riego Ok Entonces esto está Super genial Va Ahora vamos a Ya casi estamos cerrando Las camas biointensivas Ya es de plano Cuando tienen Un terrenazo grande O sea Cuando tienes Terreno amplio Porque ya en las camas Biointensivas No se recomienda Los bancales Porque te vas a aventar Un montón de inversión En la madera Entonces ya aquí Lo único que se recomienda Es levantar las camas Ponerle un buen Fertilizante Que en este caso Puede ser O lombricomposta O estiércol De acuerdo a lo que tú tengas Darle una buena Aereación Una buena movida A la tierra Levantar Estas camas Igual Recuerden que La medida más Ancha de una cama Lo más recomendable En la parte ancha Es de un metro Con veinte centímetros Va Para que Para que por un lado Por el otro Alcances a trabajar Si tú haces una cama Más ancha Por ejemplo Imagínate que hicieras Una cama De treinta De perdón De tres metros Pues vas a tener Que subirte encima A pisarla Para poderla trabajar Entonces lo más Lo más ancho De la melga O de la cama O del bancal O de la cama De la mesa elevada Uno veinte Exagerando Uno veinte Va Entonces estas son Las camas elevadas Y también es otro De mis favoritos Pero obviamente Como ya es un diseño Para terrenos grandes Y exige mucho trabajo Exige mucho trabajo Pero te avientas Una sesión De cardio En el jardín Que Que te digo Este Pareciera que Que no lo hacemos Pero en verdad Terminas teniendo Músculos En el jardín Haciendo camas Biointensivas Este Porque Porque es un trabajar Muy amplio Como aquí ya tienes Sustrato No puedes Rediseñar Todo tu sustrato Sería una inversión Muy grande Entonces lo que se hace Nada más Es acomodar el sustrato Meterle fertilizante Como borrego Eh perdón Como popó de borrego Como popó de vaca O como popó de lombriz Va Eh Y listo Y aquí metes El sistema de riego Y si te queda un buen suelo Se te van a dar Estas Eh Acelgas Espinacas Buenísimas Igual acá Por ejemplo Acá ya es En la cama Biointensiva Pero lleva un surco Entonces lleva un surco Y este Pues se ve maravilloso O sea Se ve Es 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 Esto también me gusta mucho Pero como les comento Es un trabajo Pesado Esto si ya son como Para producciones comerciales Ya no meramente Para tu producción En casa Sino ya aquí Haces camas Para producir en grande Para producir lechugas Para el restaurante Para producir lechugas Para el mercadito ecológico Para intercambiar Con tus vecinos Ya esto si Es Con un énfasis Inclusive Pues comercial Ahora vamos a hablar De las áreas Del semillero Una cosa importante Es que tu semillero Debe de estar En un lugar Sumamente cálido Si nosotros Aplicamos calor A las semillas De hortaliza Van a germinar Van a germinar Mucho más rápido Mucho más Mucho más Pues rápido Entonces Busca un espacio cálido Por ejemplo Aquí Si puedes Optar por hacer Un micro Invernaderito Nada más Para tus semilleros Estaría genial Y recuerden En el tema De los semilleros Muchas veces Andamos comprando Los semilleros Estos de De unicel O de plástico Y que la verdad A mi me parece Que es un gasto Innecesario Y aparte estamos Pues comprando basura Porque al final Del día Eso se va a la basura Entonces la idea Pues es al menos Reciclar Por ejemplo Estos son unos Chilitos Que sembramos En una maceta Estos chilitos En cuanto crezcan Pues los sacamos De la maceta Y ya los sembramos En nuestra cama Biointensiva En nuestro bancal O en nuestra mesa De cultivo Nuestro huerto Bueno no Huerto vétrica no O en nuestro Square foot garden O en nuestra maceta Una sola maceta Por cada planta De chile Entonces no es necesario Que ustedes compren Semilleros Pero si quieren hacerlo También no se les No se les culgue Ustedes siguen siendo Huertonautas No los vamos a discriminar Pero Hay muchas opciones ¿Vale? Por ejemplo Aquí Es la germinación Del típico Frijolito En Tubitos De El rollo de papel Cuando se termina El rollo de papel Puedes ahí hacer Un semillero Por cada rollo Por ejemplo ¿No? Y miren Esto Si es sumamente creativo ¿Qué tal? ¿Qué tal esto? Son semilleros Son semilleros A partir de Simplemente Una bolita De tierra Vas Amasas Tu sustrato Le pones Humedad suficiente Que sea capaz De adherirse En esa En esa bolita Y ahí Pones tu semillita Tapas bien Sigues regando Y nace Y sin ningún inconveniente Esta Esta bolita De sustrato La puedes sembrar En cualquier lugar Yo creo que Para los semilleros Es donde más Podemos ser Creativos Desde el tetrapal Todo 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 Entonces Mándenos por ahí Fotos de sus semilleros Ya tenemos Varias Varias De ellas Para verlos Para verlos A ver que tal Para el área Del compostero No hemos hablado Mucho de la composta Apenas ayer Ayer hicimos un post De la composta Como estas horas Y fue el top De la noche Entonces Creo que es importante Que hablemos De la composta Si nosotros Podemos darle Un ciclo A nuestros Residuos Orgánicos Híjole Nos convierte Pues en unos Campeones De la sostenibilidad Porque desde casa Estamos generando El sustrato Que después Va a permitir A nuestras plantas Crecer Toda esta composta Es un elemento Esencial En nuestras macetas De nuestro huerto Porque nos da alimento Para nuestras plantas Entonces Ustedes hagan su composta Por ejemplo Aquí En este En este cajón Acá Tenemos La composta arriba Que es donde Vamos agregando Todo el tema De bolsas de cartón Cáscaras de huevo Y demás Y abajo Si pueden alcanzar De ver Están las lombrices Sé que a muchos De ustedes Pueden darle Asco a las lombrices Es sumamente válido Yo cuando inicié La carrera Por allá En 2011 Uy Me da un asco A las lombrices Que sea que asco ¿No? Siempre tuve Como cierto Ciertas Reservas Con las lombrices Y no Pues la verdad Ahorita me encantan Las lombrices Pero Pues empiecen Con la composta No es necesario Que empiecen A hacer Lombricomposta Entiéndase Dos términos Una cosa Es la composta Que es el proceso Natural De descomposición Y ya después Con la lombriz Si tu quieres Mejorar esa composta Pues haces lombricomposta Que es nada más Aventar las lombrices Ahí Para que estén comiendo La materia orgánica Y haciendo popó Y la composta Nada más Es la descomposición Natural No confundamos Esos dos términos Por ejemplo Puedes hacer unos cajones También para tu Para tu composta O Puedes utilizar De esas cajas De plástico Donde a veces Llevan los pollos A la pollería Así Es la única forma En que puedo Referirme A esas cajas De plástico O botes De plástico O Puedes conseguir Por ejemplo En un huacal Igual puedes hacer Tu compostera O sea No hay No hay forma Y puedes tenerla En un rinconcito Donde Donde a ti A veces somos un poco Huraños Con la composta Un poco asquerosos Nos decimos Ay que asco Ay huele muy feo Ay que asco Realmente pues una composta Bien dada No huele ni mal Ni atrae este Bichos asquerosos No Pero si va a haber Bichos Porque pues Desde Las mismas Lombrices Entonces no se preocupen Va Pueden hacer Las camas De compostaje O Por ejemplo Acá está un bote blanco De esos botes También les puede servir Para su composta O barriles O sea No No hay algo específico Que diga Solamente Si compras El ultimate La versión ultimate Del compostero Vas a ser el mejor No O sea Aquí es Ser creativos Y Y hacerle como podamos Por ejemplo Yo tengo una caja De esas Que les comenté Del pollo Tengo una Tengo dos cajas De esas Con hombrices Y después Pretendo hacer esto Una cama Compostera Pero también Para lombricomposta Va Entonces bueno Eso queda ahí Y bueno En general Vamos a cerrar Con esta otra Que es lombricompostera Miren por ejemplo Esta es una jardinera O un bancal Y Aquí se está Composteando A la vez Y a la vez Está Tú sembrando Tus plantitas Entonces Este Abajo Puedes echar Todo El residuo Orgánico Cáscara De lo que tú quieras Excepto Carne Porque la carne Si va a ser Miren La carne Si usted Si nosotros Agregamos Carne O desechos Animales No sé Cómo decirlo Pero Desechos Vaya Cadáver A nuestra composta Al menos En esta composta Van a Va a haber Gusanos De estos De la carne Y la verdad Eso si es Es asqueroso Entonces No agreguemos De preferencia Huesos O cadáver Yo digo De preferencia Dale que si se lo agregas No pasa nada Se va a compostear Va a tardar más Pero Pues va a haber gusanos A mi eso si me dan asco Por ejemplo A mi si me dan asco Los gusanos De cadáver Entonces Ahí Cada quien decide Entonces Echas todo eso Ahí abajo A la mitad De tu De tu camita De compostaje Te pones ese tubo El PVC Para que Para que salga el gas Es un proceso De compostaje Entonces va a haber gases Que se van a liberar Pones ese tubo El PVC Encima Cierras con un sustrato Que a ti te guste Que esté a tu gusto Que esté a tu medida Para que Después siembres tus plantitas De lechuga No pues Es una delicia Eso Va Ok Y bueno Hagamos un diseño Integrado Miren Lo que vimos hoy Fue un diseño Muy simple Del huerto Si Hay un escalón Muchísimo más grande Arriba Que después es Diseñar un bosque Comestible Diseñar un bosque Comestible Ya implica Hacer un diseño Más Con enfoque agroforestal Donde tengamos Especies Como duraznos Higos Frutas De acuerdo a nuestro Bioma A nuestro clima Ese es un nivel Más arriba Ese sería Diseño agroforestal O diseño De bosque Comestible Y después Más arriba Está algo Que es el diseño En permacultura Y el diseño En permacultura No es solamente Pensar En nuestro huerto Sino es pensar En el agua Pensar en las energías Pensar en la ventana O sea El diseño En permacultura Es un diseño Completamente sostenible No solamente del huerto Sino desde Donde es que está tu baño Y como es que Literalmente vas a hacer Popó en tu baño Y ese baño Va a desaguar En el drenaje Y el drenaje Va a contaminar el agua Entonces eso no se puede hacer Mejoras tu baño seco Entonces espero Que lleguemos A ese nivel Y espero que en algún momento Podamos invitar a alguien Que les hable Sobre el tema De permacultura Yo lo conozco Pero realmente No me siento Pues tan pro En ese tema Y será súper padre Poder aprender De alguien Que esté muchísimo Más familiarizado Con el tema De permacultura Con el tema De desarrollo sostenible Aquí sí quiero pedirles Un favor A todos los que nos están viendo Aquí les quiero pedir De favor Que todos los que gusten Y que les haya gustado La sesión de hoy El día de mañana O estos días Que vienen Agarren un lapicito Y agarren una hoja Y se pongan a dibujar Cómo quieren ver ustedes Su huerto Dónde van a poner La cama elevada Dónde van a poner Por ejemplo El bancal Dónde van a poner El huacal De su composta Dónde van a poner En dado caso Que quieran cosechar Agua de su techo Por favor Tratemos De hacer este ejercicio Y compartan Sus fotos Compártan Sus fotos Y si podemos Nos aventamos ¿Qué les parece? Si podemos Nos aventamos Una sección De una sección De semilleros colectivos Donde revisemos Sus diseños Y en base Y en base a esa información Que nos den ustedes Les podamos Hacer recomendación ¿Qué les parece? Que claro Obviamente No hay mejor ojo Que el que va a estar Ahí en su terreno Y que ustedes son Quienes lo conocen Pero tal vez Algo podamos Recomendarles Si ustedes gustan Yo quedo Completamente A disposición De ello Este Por ahí Si se juntan Los trabajos Si se juntan Los dibujitos Si se junta Que aquí está el sol Acá está el norte Aquí está mi pared Y acá está el baño Y aquí es donde Están mis pollos Y acá es donde Está mi alberca Y yo quiero hacer Mi huerto aquí Va a ser fenomenal Que podamos Darnos esa retroalimentación Entonces si se juntan Algunos Si se juntan Unos diez Diseñitos Nos ponemos A hacerles La retroalimentación Y aquí entre Todos juntos ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Bueno Todo con el fin De llegar a tener Esto Esto es como Uno de mis sueños Grandes Pero hay mucho trabajo Entonces Tenemos que crecer Esto en conjunto Todos Si Entonces Pues queda la invitación Ahí Queda la invitación Espero que les haya gustado El tema de hoy Vamos a revisar Ahorita sus preguntas Y respuestas Quiero antes de empezar A revisar sus preguntas Y respuestas Hacerles una invitación Miren Nosotros estamos trabajando Aquí algunos huertos En la comunidad Y vamos a subir Un video el día lunes Donde Pueden Ver Donde podrán ver Cómo hacer las camas Audiointensivas Entonces Suscríbanse a nuestro canal Allí en YouTube Como Estamos como Huerto Permaverde Para que Se añadan Ahí Se suscriban Y puedan ver Lo que está El trabajo comunitario Que estamos haciendo Aquí en el Sabino En la Pazol Alto Y puedan ver Y puedan ver Por ejemplo En este video Que grabamos Del huerto Van a poder ver Que a este diseño De huerto Se integra Que algunos frutales La señora Del huerto Tiene ya Aguacate Durazno No sé Qué más Plantas ahí Y puedan ver Ustedes Cómo integrarlo También en sus diseños Entonces Pues nada Vamos a revisar Ya brevemente Sus 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 Preguntas Algunas preguntas Y vamos a ver Si es que alguien Si es que alguien Se lleva El kit gratuito Con envío gratuito A su casa Por la pregunta Que hicimos hace rato ¿Por qué En los huertos verticales No se recomienda Sembrar más Que cultivos De hoja O por qué vimos Cultivos de hoja Va A ver Ya me perdí Dónde íbamos Ok Dice por aquí Uriel Recomienda el uso De harina de hueso O mejor El fertilizante químico Para fósforo A ver Fertilizante orgánico Que ya trae Fósforo Solo pides Dame un fertilizante orgánico Que tenga fósforo Y potasio Pero la harina de hueso Tiene fosfitos Entonces también Es muy buena Si la tienes Agrega la nosca Además Qué bueno Verónica Que cubra Estas semillitas Porque si A ver Si dejamos Los semilleros Y las plantas Son bebés Y cae Un aguacero De los mil demonios Obviamente Esas semillitas Y esas plantitas Ya no Van a vivir Entonces Tengamos cuidado Con eso también Que si están A la intemperie Nuestros semilleros Y va a caer Y va a caer Un chubasco De aquellos Oigan O sea Uno como quiera Pero las criaturas ¿Cómo puedo cultivar papas? Dice Daniela Saucedo Para cultivar papas Puedes utilizar Cualquiera de estos Métodos que tenemos Ahorita Cualquiera de estas Estructuras Excepto la vertical Y que tenga Una profundidad De mínimo 40 centímetros Porque la papa Es raíz Mínimo 40 50 centímetros Por ejemplo Puedes utilizar Un costal De esos Donde venden El azúcar O las semillas Los granos Pues Y lo llenas Hasta la mitad De tierra Y ahí siembras Una papa Y como siembras La papa Que se siembra Literalmente Es una papa O sea Siembras una papa Así como te lo digo Agarras una papa La que veas más bonita La metes Unos 20 centímetros Dentro del sustrato En tu costal Y le das la bendición Y que nazca ¿Qué sugieres Para la guía Del jitomate? Te sugiero Que uses tubo De pvc O carrizo Nosotros utilizamos Acá mucho carrizo Que es como primo Del bambú Y con eso Los sujetes Con rafia Tengas cuidado Lo agarres Desde el tallo Desde la base Del tallo Que es la base Más fuerte Le vayas dando vuelta Y hacia arriba Lo vayas Agarrando Correcto Angélica Con carrizos Sammy Ok Y si le iba Poca raíz Poca raíz Con respecto Me imagino Que a la pregunta Como tal No No es por poca raíz Daniela Saucero Porque no tiene Mucha raíz No Por la altura Solo hierbas No tampoco Porque crecen Para arriba No tampoco Porque tiene Poca raíz Y necesitan Poca agua No tampoco Mi prospecto De bancal Tiene como 10 centímetros De alto Ahí que puedo sembrar Hojas Hojas Dice porque Las raíces son pequeñas Porque tienen poca raíz Porque su raíz Es pequeña Que plantas son Ok Bueno Vamos a ver Vamos a seguir leyendo No A ver No es por la poca raíz Va Y les voy a decir Porque O sea Si Es Eso es como decir Que el rábano El rábano Es una planta De raíz Y la puedo meter En un En un Cuerto vertical Pero Es una raíz Si es una raíz Pequeña Aquí el tema Con las Con los cultivos De hoja Es que ustedes Pueden ir cosechándolo O sea El cultivo de hoja No llega a un punto De madurez El cultivo de hoja Por ejemplo Ustedes pueden comer Microgreens De lechudo Microgreens De acelga Y así pueden tenerlo En el En el pal Por ejemplo Que es una Maceta súper chiquita Pero Como ustedes Van a ir cortando Las hojas Realmente No va a generar Un cultivo Sumamente grande Como el brócoli Me explico O sea Aquí el tema Con las Con las hojas Es que tú Puedes irlo Podando Desde chiquito Y no solo Podando Puedes irlo Comiendo Desde chiquito Entonces Ese es el tema Con Por qué se recomienda Cultivos de hoja En los En los huertos Verticales Realmente Tú tendrías Ahí como una barra De ensalada Fresca Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces Por eso es que Se recomienda Más El tema De hojas No por el tema De la raíz Sino porque Tú lo vas podando Tú vas eligiendo Que cosechar Y como No le das Amplitud A que crezca Más grande Va a estar ahí Va Por ello Me parece que Nadie se va a llevar El quito Ok Ya me perdí Bueno ¿Qué altura Debe tener El brote O la plantita De chile Para pasarla A una maceta Más grande Al menos 10 centímetros Para trasplantar Una planta 10 centímetros Digo Varia mucho Pero aproximadamente Con chiles Jitomates Si con 10 centímetros Ámbar Yo traté de germinar Cebollas en una bandeja Grande Con pit moss Rubia Ok Crecieron un poco Y luego se empezaron A secar Es mejor que las ponga Directo a tierra Ok Aquí ámbar Tu pregunta es buenísima Te voy a decir por qué Y esto lo vimos En la sección pasada De semilleros colectivos Donde hablábamos Del sustrato Y aquí va otra pregunta A ver si todavía Andan atentos ¿Por qué Si solamente Terminamos con pit moss O fibra de coco Nuestros cultivos No van a crecer O no van a darse Y esto lo vimos En la sesión pasada De semilleros colectivos Ok A ver quién le responde Ámbar Cervantes Y se lleva el kit Vamos a cambiar de pregunta Se lleva el kit Y el envío gratuito Bea Galván Dice ¿Cómo riegas estos semilleros De bolitas de tierra? Así con agua No pasa nada Como está durito No se va a desmoronar ¿En qué momento Se recomienda Transplantar Del semillero Al cajón A los 10 A los 10 centímetros De altura de la planta Principalmente lechugas Jitomates 10 centímetros Aunque ámbar Dices también depende Ok Se corta Ok Habrá que revisar Si es cierto Cada planta es diferente Tiene toda la razón Ámbar Por ahí les vamos a pasar Una tabla Que les va a servir Dice Mariana Hace un mes Más o menos Sembré cilantro Perejil Acelga Y cebolla Tiene más o menos 10 centímetros De altura Perfecto Yo creo que ya puedes Transplantar Déjalo una semana más Va El composero Debe estar tapado Pues yo pensaría Que no Pero como es tiempo De lluvia Va a generar Mucha agua Y mucha agua Va a generar Una pudrición Sumamente rápida Y eso va a oler Muy mal Entonces de preferencia Que si esté tapado Pero que si tenga humedad Floridalia Tengo tres botas De 20 litros Para mi composta Es una Para juntar la tierra Y el líquido Elixiviado Y los otros dos Para ir llenándolos De tierra y desechos Perfecto Nos mandas foto Por favor Tengo una solicitud Sobre insecticidas naturales ¿Tendrás alguna fuente Bibliográfica Científica Que nos puedas compartir O en donde Lo puedo investigar? Claro que si Vamos a ver Si les podemos Pasar algunas recetas Por ahí en la página Grecia No puedes poner En un huerto vertical O de hoja Porque normalmente No caben más De 2 litros De sustrato Por ahí va el tema No supimos la respuesta La respuesta era eso Que son cultivos Que no los vas tú A permitir crecer Porque los vas Estar cosechando Tener un huerto Vertical de hojas Es tener una barra De ensalada Fresca Todo el tiempo Por eso Estoy comenzando Unos bancales Que me recomiendan Para empezar a sembrar Estoy en Nogales Honora Tengo una amiga En Nogales A Oscar Y ella está Sembrando también Hay que hacer El capítulo Huertonauta De Nogales Nogales es Sumamente extremo Entonces Mientras que Tengas mucha agua Y tengas un microclima Para tu huerto Te va a funcionar Mientras no lo tengas Va a ser difícil Pero puedes intentarlo Puedes empezar con hojas De lo más sencillo Vas observando Cómo va todo Y le das para adelante Con el huerto Porque es un sustrato El pit moss El pit moss y la fibra Y la fibra de coco Son de los sustratos Que son inorgánicos Y los sustratos Inorgánicos No tienen la capacidad Nutrimental Para que sean Nuestras plantas Es por eso Que en pit moss Y fibra de coco Lo que se recomienda Es hacer una mezcla Con algún fertilizante Verónica Y si le iba Le falta materia Y si le iba Y verónica También contestaron Muy bien Pero por ahí Les ganó Nuestra compañera Nuestra huertonauta Rosy Sargado Pero estemos pendientes Ok Isaac Tengo una planta De guanábana De aproximadamente 15 a 20 centímetros De altura Guau Guanábana Súper rico 15 a 20 Yo creo que cuando llegue Al menos a 30 centímetros 40 Uy La guanábana En una maceta Tendrías que tener Un macetón De al menos O sea Como un barril Imagínate un barril De 200 litros Y ahí más o menos Se te daría Una guanábana mediana Yo te recomiendo Que la siembres Directo en piso Si Y muy profundo Y Lisbeth También nos responde Porque no tiene Los nutrientes necesarios Para que la planta Se desarrolle Además de que necesita De la tierra Para brindar humedad Si Felicidades Felicidades A ustedes Me da muchísimo gusto Que nos hayan respondido En verdad Me da mucho gusto Que estén participando Con nosotros Por ahí pues Se lo lleva Rosy Pero estén Estén atentos A nuestras promociones Que tendremos Este fin de semana De hecho este fin de semana Vienen promociones muy buenas Mañana en la mañanita Sale una promoción Brutal Así que estén atentos Atentos Muchísimas gracias Rosy Por responder También Easy Leiva Tijuana Saludos Verónica Jiménez Saludos Verónica También por ahí Mándanos fotos De tus cultivos Lisbeth Muchísimas gracias También por responder Pues Combinar con el exibiado Si Puedes aplicar el exibiado Foliar a tus plantitas Si sembraste en pit moss O en composta Pero Perdón O en fibra de coco Pero de preferencia Si mete Lombricomposta A tu sustrato Oscar Dice Tendrás algo de información Sobre el microclima Que comentaste Si yo creo que si Por ahí Trataremos de colgárselos En esta semana Colgarlos en En el perfil De En la página Y listo Muchachones Huertonautas Muchachas Muchachos Muchachas Me da muchísimo gusto Saludarles Nuevamente El día de hoy El día de hoy Concluimos Con nuestra sección De semilleros Colectivos Gracias Gracias por acompañarnos Espero que Se hayan Llenado de ideas Para sus diseños Les comento Si quieren enviarnos Sus diseños De huertos Para darle Retroalimentación Con todo gusto Este Por ahí Rosy Salgado Mándanos mensaje Porfa Para Checarlo Del envío De tu kit Gracias A todos Ustedes Muchísimas Gracias Compartan El video Si tienen Oportunidad Para llegar A más Huertonautas Que anden Perdidos En la galaxia Y Hacer esta Comunidad Más grande Cada vez No se pierdan Todo el fin De semana Tenemos super Promociones Les voy a Adelantar A ustedes Bueno Bueno si les voy a Adelantar Ya que Son fieles Estar aquí En la Emisión Todo Sábado Y domingo Sábado Y domingo Que tu realices Tu pedido Sábado Y domingo Que tu realices Tu pedido Y compres A partir De 5 Paquetes De semillas Es decir Si tu compra Es mayor A 100 pesos Si tu compra Es mayor A 100 Igual O mayor A 100 Pesos Tu envío Por correos De México Va gratis Pero solamente Sábado Y domingo Sábado Y domingo Mañana empieza A las 9 De la mañana Y termina El domingo A las 12 De la noche Ok Pero solamente Aplica Esos dos días Para que estén Atentos Mañana Por si alguno Quiere comprar Adelante Muchísimas gracias A todos Suscríbanse A nuestro canal Por ahí Que tema Les gustaría Que viéramos La próxima La próxima Sección De semilleres Colectivos Riego Este Riego Fertilización Microclima Agroforestería Por ahí Déjenos Sus comentarios Que les gustaría Escuchar En la próxima Sección Si les gustó Este La verdad Este me parece Un temazo Me encantó A mí Poderles Compartir Esto Y por ahí Déjenos Que les gustaría Va Muchísimas gracias A todos Que tengan Una muy bonita Noche Cuídense Mucho Traten de no salir De su casa Y mándenos Sus fotos Sus fotos Sus videos Por ahí Los estaremos Compartiendo Poco A poco Va Muchas gracias A todos Que tengan Una excelente Noche Y Compártanos Si les interesa Algún tema En especial Y no se pegan En la promoción De fin de semana Muchísimas Gracias Que tengan Muy buena noche Hasta la próxima Bonita tierra Para todos Que tengan Gracias por ver el video.